ante los hechos que hemos venido viendo en estados colindantes, ante los diversos actos de delincuencia organizada que se han presentado en días anteriores. En los estados vecinos, usted sabe a qué me refiero, a Nuevo León y a Zacatecas. El alcalde José María Fraustro Sillera aseguró que la seguridad en Saltillo pues se ha reforzado aún más, motivo que puede tener tranquilas a las familias saltillenses. Cabe señalar también, meses atrás se había informado un incremento de vigilancia en las entradas y en las salidas, como la carretera Saltillo-Monterrey y Saltillo-Zacatecas, motivo por el cual el Edil aseguró que no se ha bajado la guardia y se mantienen muy alertas, además de contar con el apoyo del gobierno del estado y por supuesto las fuerzas de seguridad federal.